Con la madera del árbol del bosque de mis sueños estoy haciendo un barco pequeño y saldré a navegar con tus miradas a mi espalda sobre un mar de recuerdos y amaneceres en plata seré el amigo del viento y llegaremos juntos a algún lugar buscaremos algún puerto para descansar dejaré a la soledad que elija nuestro rumbo en la corriente y las olas seré vagabundo entre lágrimas de sal enredado con las algas se me perdió la noche y no sé cómo encontrarla seré el amigo del viento y llegaremos juntos a algún lugar buscaremos algún puerto para descansar Venta tú conmigo Venta tú conmigo y saldremos juntos al amanecer Venta tú conmigo Venta tú conmigo Seremos tres Venta tú conmigo Venta tú conmigo Venta tú conmigo Seremos tres Seremos tres